dominican mums be like dale tigre que dicen que son más pro de lo que antes de hecho vamos a ver que lo que es señores como esto como declara soy de ahí eso es eso es eso es lo que yo nunca nunca me montaré en tu casa yo 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 y billy que vamos a buscar los tigres que dan los números louis louis saca la marca la macarilla la macarilla mire compadre mire compadre mire que tiene el hombre tanto pues al amor y que está andado y deposite la macarilla este coño la vasaco y eso lo valvi migela estoy en la cuenta campeón estamos ganando por pila de quince y parece estamos grabando y le quedamos seis euros a ellos loco 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 chino bueno loco que raro que raro que no ha venido a venir en bandita vaina no se va coño si ya te maría loco maldita vaina latino latino y la frase de la frase de la casa oye pero que no lo sabían para todos mis fans su querido amigo el mayor juega comba es parte de los guantes nation así que ya ustedes saben yo soy el hombre 2006 Eh 20 2 2 5 6 ذ 8 9 9 12 el tipo del tipo le digo a la gente que papá grabamos una vaina dándome payola por ello tiene vienen por el frente lo papi dj dip lo tienen el zapato ya quinto lugar tú tienes que decir Ángel, Ángel, deja tu coro, déjala ahí Alfredo, el Eddon, está atrás de la vaina esa Yo también Yo vi eso, yo vi eso Por el frente viene uno, cuidado ahí Está bajito, está bajito ese, que me mató Están forzando, están forzando los tigres Mírala ahí, mírala ahí Los que están abajo, estén atentos al túnel Porque van a entrar pila de gente aquí Oyeron, los que están abajo, atienden al túnel también Porque van a entrar a pali y van a bajar No tenemos control Pero un cabrón quería entrar por ahí Bueno, bueno, campele ahí No, flank, flank, flank Entra, entrando, violenta Están en el medio, están agarrados, en el medio Flank, flank, flank Flank en eso ahí, flank en eso ahí Quinto lugar Quinto lugar, violento Yo quiero tigres 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 Busquen lo suyo y hagan chiritas Ay, ya la mamichula no se para Y si usted te... Le doy un compitola, le doy un compitola Por abajo, por abajo Cuiden el túnel, por abajo Cuiden el túnel Dalgoy, Dalgoy En el túnel, señores Viene uno por ahí, le doy Le doy, le doy Al wey Dime, Miguel, dime Ayudame con un like a esa muchacha, por favor A esa muchacha, a esa muchacha Ahorita, espera, déjame un timbre en el de Clan Wild Te consigo el Facebook Estamos en Clan Wild, ahorita, ahorita Te consigo el Facebook Por el túnel Entro, entro Diable, nada más pude sacar las pistolas Nada más pude sacar las pistolas Porque no podía sacar otra vaina Los mojiles de tal lejos con esas de Manolo La G36 duró demasiado de salir Papá Estamos ganando, señor Campeenle, que estamos ganando todavía Ellos tienen que entrar Campeenle Entro al pronto, no te acudes Campeenle, Campeenle, que estamos ganando Campeenle El bloco, por favor A mí solo, mira Todo esto de parte, todo esto de parte Hay una ahí afuera Los dos están aquí afuera, por favor Alguien de la vuelta, por favor Estoy solo aquí Tengo miedo Ay, oscurito Oscurito y la topo es a ti, papá Atínalé, atínalé Ay, qué quizgole iba a pegar ese tigre Vamos, vamos, vamos Qué quizgole iba a pegar ese tigre, loco Ay, mi madre El tigre, el tigre, el tigre, el tigre El tigre, el tigre, el tigre El tigre, el tigre, el tigre No dejamos a cero, pero vamos a dejarla a uno Espérate, correcto Tampo la base Coño Cáganle esos perros Que nada más quedan dos vivos Cáganle esos perros Por extinción La justicia Oh, ya está muerto La justicia, que asquerosa Esto no solo, ahí Coño, loco Loco, estoy en una posición Muy Tengo que matar a uno El divorcio Me mataron uno por favor, diablo Ay, bien lento Buena Así es Ay Se están saliendo los Prediction Otros hechos, no estoy increíble Ay, mi madre, es que lo que le pasa No sabes que era más pro Estoy fuera, estoy fuera Uff, no quede en último Ay, mira que duele, el que se está riendo de mí El que se está riendo de mí, que es el último Jajajajajaj No se puede grabar